Ya, vamos a saludar a nuestro primer teleentrevistado, él es Pablo Quebeque. Él es... chuta, no sé. Pablo, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo lo presentas? Hola, hola. ¿Qué más importante? ¿Premio municipal o profesor de la Facultad de Ingeniería? Ambos son importantes. Pablo Quebeque es profesor de la Facultad de Ingeniería, es ingeniero civil electrónico, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, tiene un postdoctorado en la Universidad de Londres y fue elegido como premio municipal de investigación aplicada. Felicidades, don Pablo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a lo obvio primero. ¿Cómo recibe este premio? Usted en lo profesional, usted tiene un postdoctorado, ya tiene todo, pero este es un premio que entrega la ciudad de Concepción o los representantes de la ciudad de Concepción, los concejales, con el alcalde, en fin. ¿Cómo recibe usted el premio, lo personal? Primero es un gran honor poder recibir este premio porque se pone, se le da la validez, la importancia que tienen los procesos de investigación y cómo estos procesos de investigación, que muchas veces se ven como muy lejanos a la sociedad, que en este caso han podido ser trasladados para poder mejorar y beneficiar la calidad de vida de las personas. A que sea reconocido en la ciudad de Concepción le da, es un gran honor porque siempre lo que se busca es que se reconozcan en la casa, cercano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y no eso siempre se da, entonces es una alegría inmensa poder recibir este premio, así que estoy muy, muy contento. El grupo de investigación también está muy, muy contento. Y feliz, feliz en realidad, es un gran honor. Sí, lo que pasa es que somos aquí en Chile remalos para reconocer a las personas que aportan. Habitualmente no se los reconoce en vida, se los reconoce mucho tiempo después. Incluso ha pasado en nuestra historia de Chile que se reconoce más afuera a una persona que es lo que hacemos aquí en Chile. Así que yo, en buena hora, bueno, y por eso lo llamamos. Usted habla de un equipo, usted habla de un equipo, claro. Usted es el premio municipal, pero usted no trabaja solo, de hecho no podría hacer nada solo. Entonces, háblenos un poquito de su equipo para hacer justicia con ese tema también. Sí, esto es un trabajo de equipo. O sea, como bien dice, solo no podría hacer nada, esa es la verdad. Es un equipo que se empezó a formar hace ya 14 años, 15 años aproximadamente, que ha ido creciendo de a poco. Es un equipo multidisciplinario de ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, trabaja con nosotros médicos, quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, ingenieros mecánicos. O sea, es un equipo en realidad multidisciplinario que permite trabajar y desapoyar estas soluciones tecnológicas con una mirada mucho más integral. La visión normalmente de una especialidad, ya sea de la ingeniería o de cualquiera de las profesiones, ¿cierto? Es muy dedicada al trabajo cotidiano, diario. Pero cuando uno está desarrollando investigación, las soluciones tecnológicas, estos productos que aparecen, ¿cierto? Del proceso investigativo, tienen que tener visiones multidisciplinarias para observar, ¿cierto? Desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso, ¿cierto? De la salud, desde el punto de vista del paciente, ¿cierto? Cuál es lo que se necesita, desde el punto de vista clínico, ¿cierto? Los especialistas son los médicos. Por lo tanto, hay que siempre estar evaluando en forma adecuada. Nosotros hacemos la parte ingenieril. Hay estudiantes de magíster, hay estudiantes de ingeniería, hay estudiantes de doctorado. Así es que, en realidad, es un equipo bastante grande. En este momento, el equipo debe ser de cerca de 20 personas. ¿Qué ha ido creciendo en los últimos 15 años? Sí, estamos viendo imágenes del respirador mecánico que se ideó y se construyó, digamos, entre la Universidad de Concepción y ASMAR en Talcahuano, una asociación virtuosa, digamos, y que fue muy felicitada a nivel nacional, regional, en fin. El profesor Pablo Quege, con quien estamos conversando, forma parte del equipo que estuvo detrás de este tema. Ahora, este es como, no sé, se me ocurre la estrellita del árbol de Pascua, pero ustedes no trabajan solo en este tema. Imagino que tendrán una serie de otros proyectos en donde también pueden haber avances tan importantes. Y lo otro, yo creo que el respirador mecánico, la gran gracia que tiene, bueno, en pandemia, tiene cosas muy importantes, pero la gran gracia que tiene es que permite, efectivamente, en la práctica, hacer una cuestión que a las universidades, en general, a todas les cuesta un poco, hacer transferencias tecnológicas. Que lo que se estudia en el aula, que lo que se hace en el aula, llegue, finalmente, a la gente. Entonces, es la prueba perfecta de eso, pero eso es un trabajo larguísimo, que cuesta un poco. Sí. Bueno, hay distintas cosas que hemos hecho durante estos años. Fue bastante famoso también, hace unos cuatro o cinco años atrás, prótesis que hicimos con impresión 3D para niños que tenían algún tipo de amputación o malformación en su extremidad superior, en la mano. Entregamos a distintas organizaciones de niños y niños, vinieron de distintas ciudades del país a nuestros laboratorios e hicimos esto. Lo podían retomar, los niños estaban muy contentos, cambió su calidad de vida. Eso se hizo con estudiantes acá. Hicimos un dispositivo que se llama SmartFest, que ya está en varios países de Latinoamérica, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. También lo hicimos desde estos laboratorios para corregir y ayudar a personas que tienen secuelas, que tienen problemas después que tuvieron un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral y que quedan con un problema para poder caminar. Hicimos un dispositivo electrónico que les ayuda cada vez que va haciendo el paso a que su marcha sea mucho más segura y no se caigan. Hemos trabajado en dispositivos para el bruxismo, sistemas de estimulación que permiten que las personas al momento de dormir, ¿cierto? El bruxismo es rechinar los dientes y, por lo tanto, genera un montón de problemas. Esto va detectando eso y genera una relajación muscular. Hay varios, hay varias tecnologías. Y esto ha sido también con profesionales, no solamente de la universidad. Trabajamos en conjunto, por ejemplo, en elementos de rehabilitación con profesionales de la Teletón, en Concepción. Vengo llegando hace dos minutos de una reunión en el Hospital Regional de Concepción. Hemos hecho cosas para Curranilaue, para Cronel. En pandemia también, claro, es muy, muy importante el trabajo que se hizo junto a Smart. Sí, todavía cuesta o no, me refiero a golpear puertas, digamos. A pesar de todo, hice un listado grueso, pero importante de las cosas que han hecho. Yo recuerdo el tema de la mano, por ejemplo. Me acuerdo que esa nota la reporteamos y me acuerdo haber visto la mano. Pero todavía cuesta golpear puertas, todavía cuesta que, por ejemplo, la empresa privada entienda que, oye, este es el camino, tenemos aquí la gente capaz de hacer estas cosas. Solo necesitamos ayuda, ayuda en recursos, en patrocinio, en fin. ¿Cuesta todavía golpear esas puertas o cada vez esto ha sido más fácil y ya la gente entiende, las empresas entienden, las instituciones públicas entienden que hay que financiar esto, no sé? Es difícil. ¿Todavía? No, sí, 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 sí. Hay bastante más recursos, sí, que hace 20 años atrás. Eso es indudable, hay que reconocerlo. Sin embargo, todavía estamos lejanos a lo que los países, bueno, los países desarrollados están en otro nivel, pero los países similares a los nuestros en Europa del Este, en algunas partes de Asia, tienen condiciones bastante más favorables para poder hacer investigación y que esta investigación llegue a la sociedad. La sociedad, ya sea en las personas o a las empresas, porque hay mucho desarrollo que se hace, no exclusivamente para mejorar la calidad de vida de las personas en sí. Sino que para hacer más eficiente la industria y todo. Es difícil. Es poco. Comentar la historia, por ejemplo, cuando se hizo la pandemia, los ventiladores también generamos protectores faciales, algunas mascarillas, mediante impresión 3D. y tocamos varias puestas, nos dijeron, oye, no, yo acabo de entregar 50 protectores faciales industriales al hospital, ¿cierto? Y ustedes no van a venir a hacer esto con impresión 3D, cosas que no van a sirven. Claro. Finalmente, 50 es una muy buena iniciativa, pero en realidad un servicio de salud como por ejemplo la Calcahuano necesitaba en la pandemia 12.000. Por lo tanto, nosotros en impresión 3D en la pandemia cuando no había nada empezamos a entregar esto, entregamos 1.000, después fuimos más allá, los probaron, nos hicieron recomendaciones, ajustamos. Es todo ese proceso, cierto, iterativo que se está haciendo en un proceso de desarrollo tecnológico y este proceso de transferencia y finalmente generamos 12.000 exclusivamente para el servicio de salud de la Calcahuano. ¿Verdad? Entonces, y eso fue con recursos del servicio de salud y recursos de la universidad, fue posible conseguir recursos aparte. ¿Sabe cuál es la diferencia, profesor, ahí? La diferencia es que ahí estábamos en pandemia, ahí estábamos todos muy asustados y probablemente las puertas ahí se abrieron más fácil. Mi tema es si después cuando pase la pandemia volvamos a la vorágine normal, se van a abrir las puertas con igual facilidad. Ahí tenemos una gran incógnita, creo yo. Sí, yo lo que veo es que no. Ojalá que nos equivoquemos unos dos, ojalá que nos... Sí, ojalá. Sí, ojalá que nos equivoquemos unos dos porque de verdad que este es el camino, la sensación que tengo yo es que este es el camino. Este es el camino, tenemos tremendas universidades, esta es una ciudad universitaria, tenemos tremendas universidades y esto debería correr, debería fluir rápidamente un grupo de científicos que tiene una idea, consigue rápidamente financiamiento y consigue... Bueno, y aprender también que el error es parte del cuento. Lo que pasa es que el mundo privado quiere rentabilizar rápidamente el asunto y como que les cuesta aceptar el error, la demora, bueno, si no es fácil, pero este es el camino, creo yo, que debemos seguir para consolidar a esta ciudad que pase de ser una ciudad o una zona universitaria a una zona que ya empiece a producir cosas, ¿no es cierto? Creo yo. Es importante lo que menciona, eso se consigue creando confianza, lazos de confianza. Mencionar que, por ejemplo, en este momento también estoy de cargo del Centro Industria 4.0, la universidad que lo que busca es estas tecnologías disruptivas que muchas veces son desconocidas, ¿cierto? Las conozcan las industrias locales y hace dos años, tres años, cuando empezamos este trabajo, pocas empresas nos abrían la puerta por una desconfianza. En este momento hay empresas que sí están tomando a la iniciativa, sí se están arriesgando, normalmente son empresas pequeñas, ¿no es verdad? Medianas, grandes, casi ninguna. Y que están apostando por desarrollar nuevas tecnologías, por tomar nuevos modelos de negocio y quizás cambiar, porque se dan cuenta que en algunos tiempos más quizás podrían desaparecer, porque esta revolución tecnológica que se está generando en el mundo está llegando a todos niveles, entonces, de repente pensar, oh, mi negocio está asegurado por los próximos 100 años y en realidad no, están yendo la vuelta de la esquina que quizás tienen un producto sustituto que lo puede reemplazar y quizás saca su negocio, por lo tanto, están empezando a tomar algunas confianzas, me gustaría mencionarlo, porque no es que todos no lo hagan, hay personas que sí lo están haciendo, que hay que reconocer eso, que les cuesta generar estas confianzas, pero que se está haciendo. También es una responsabilidad nuestra como universidad que tenemos que hacerlo, es decir, estamos haciendo investigación, pero también desde el punto de vista de la investigación tenemos que mirar que no todo tiene que ser a 50 años y la nueva generación, sino que hay que hacer cosas que sean más acotadas, que se vean los éxitos tempranos, esa responsabilidad nuestra en la universidad y que también somos responsables, ahora tenemos que asumirlo, así es que también invitar no solamente a los empresarios y dueños de empresas que crean en esto, sino que además también a los investigadores que tienen que acercarse, que tienen que crear estas confianzas con resultados claves demostrables para ir construyendo un camino. Siempre le digo a todas las personas y a mi estudiante, para ir de un primer piso a un segundo piso hay una escalera, pero hay el primer peldaño al segundo, al tercero y así vamos avanzando. Todos tenemos que jugar un rol, nosotros como medio de comunicación también, ahora con esta entrevista estamos jugando un rol también, entonces todos tenemos que jugar un rol. Quiero agradecer a Pablo Aquebeque, Premio Municipal de Investigación Aplicada, Ingeniero Civil Electrónico, Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, él es docente, profesor de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias a don Pablo, bueno, felicidades a nombre mío y de todos los funcionarios aquí del canal que estemos viendo, Pablo. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos vemos.